En estos momentos las redes sociales que son la biblia de lo políticamente correcto han dictaminado que si se quiere ser un periodista valiente hay que denunciar tres cosas. Uno, a las malvadas eléctricas por estar exprimiéndonos. No hay que culpar tanto al gobierno, a las eléctricas, a esos empresarios capitalistas privatizados. Segundo, hay que denunciar también al malvado gobierno de Colombia que es mucho peor que el de Cuba. Mucho peor, mucho peor. Lo que pasa es que no lo cuenta la gente porque están todos los medios vendidos, pero es mucho peor. Y tercero, al malvado Don Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como demuestran los audios tan perversos donde se atreve a insultar al señor Casillas, al señor del Bosque o al señor Don Roberto Gómez. El caso es que esta semana, en representación de esa red desde lo políticamente correcto, entraba el camarada Joel en el programa del señor Prat para leerles la cartilla a los periodistas vendidos que había por ahí. Gracias por atendernos. Una cosa, solo quería hacer un pequeño inciso. En Colombia, 900 líderes sociales han sido asesinados. Digo porque están hablando tanto de Cuba, se les ha debido pasar, ¿vale? Ya está, solo eso. Hemos hablado Joel de Colombia cuando se produjeron esos disturbios. Yo no lo he visto, yo lo recalco por si acaso. Si quieren hablarlo, adelante. Están en su... La brutalidad policial por parte de las autoridades colombianas lo contamos, nosotros lo contamos. Claro, si tú quieres leer la cartilla y decir, ah, no habéis hablado de esto, ¿eh? Y te dicen, sí, 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 hemos hablado, pues tienes que cambiar de cartucho rápidamente. De los ocupas y habláis muy poco de los desahucios, que son mucho más numerosos los desahucios que las ocupaciones. Solo quería hacer ese recalco, un poco de crítica al terrorismo informativo. También hemos hablado de los desalojos, esperad un segundo, también hemos hablado de los desalojos de familias con tres hijos a su cargo. No habéis hablado de lo de Colombia, si hemos hablado. Pues no habéis hablado de los desahucios, si hemos hablado. Era un poco como lo de los Monty Python, de no han hecho nada los romanos, bueno, las alcantarillas, bueno, eso sí, ¿qué más? Pero al final encontró. Digo, bueno, pues... Pues pasamos de preocuparnos del hambre del mundo y de las eléctricas a Florentino Pérez. Créeme que son todos ellos, todos estos temas que tú planteas, que hemos abordado aquí en 4 al día. ¿Los audios de Florentino también los habéis hablado? No, los audios de Florentino los hemos hablado. Me queda la duda si al terminar la conexión el camarada Joel se giró a algún colega y le dijo, venga, mis 50 euros, que ganó la apuesta, ¿eh? ¿Qué? ¿Creías que no lo haría, eh? Dame mi dinero. Pero fuera como fuere, se da cuenta el camarada Joel que ha puesto al mismo nivel causas que podían parecer muy humanitarias, muy propias de un activista antisistema como puede ser defender a los que mueren en Colombia o defender a los que desahucian. Lo ha puesto con el mismo nivel que el tema de Don Florentino Pérez poniendo a parir en unos audios al señor Casillas, al señor del Bosque o a los del Rondo. Me suena como si uno dice, estoy en contra del hambre en el mundo, sí, y estoy en contra de las guerras, sí, sí. Y estoy en contra de los centros de comida rápida que te envenenan el organismo. Dices, pues vale, pero acabas de bajar un poco el nivel de esta conversación. En Colombia 900 líderes sociales han sido asesinados. Lo digo porque están hablando tanto de Cuba se les ha debido pasar. Diría que al camarada Joel le molesta que se hable del gobierno de Cuba, pero entremos al trapo. Está dando a entender que el gobierno de Colombia ha asesinado a 900 personas. A lo Nicolás Chuchesco. Porque si fuera así realmente estaría de acuerdo con él. Vamos, tenía que ser un genocidio de que tendría que intervenir la ONU con cascos azules y cepillarse a Iván Duque mañana mismo. Pero es algo que está verificado. Porque, por ejemplo, el diario público tenía una noticia en la que decía efectivamente 500 líderes asesinados en Colombia. Pero cuando intentaba acceder a ella la habían retirado. ¿Por qué la habían retirado? ¿Porque también forma parte de la conspiración imperialista para no hablar de este tema? ¿O porque quizá algún dato que dieron no era del todo riguroso? Porque en prensa colombiana sí he visto mucha referencia a crímenes contra líderes sociales, pero son crímenes de la horrible narcomafia que tienen allí y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, cuya ideología me da la impresión de que no es la misma que la del gobierno del señor Duque. En todo caso, ya que tenemos estupendos verificadores como Neutral, que financian gente tan importante como el señor Gates o el señor Soros, pues oiga, que nos verifiquen ese tipo de datos, ¿no? Si es verdad que el gobierno Duque se ha cepillado a 900 tíos, me gustaría saberlo. Y para despedirme solo quería decir que Jesús, después de escuchar los audios de Florentino, está claro qué es la libertad de expresión. Está claro que la libertad de expresión es la libertad de aquellos que mandan para decidir cómo se transmite la noticia y por quién debe transmitirse. Entonces, para el señor Ekaizer, la libertad de expresión dependía de que en el año 2007 hubiera seguido emitiéndose el rondo con don Roberto Gómez. Dejando, aparte que yo noto claro que la libertad de expresión dependa de que los tertulianos de cada programa sean vitalicios, si considera que fue un crimen que Televisión Española no renovara a don Roberto Gómez en el año 2007, habría que pedirle cuentas al que entonces presidía Radio Televisión Española, es decir, a don Luis Fernández. Y es curioso porque entonces lo que nos decían es que la etapa de don Luis Fernández era la mejor etapa de Televisión Española, la más independiente. Que por cierto, entre los tertulianos que tenía en aquella época, Radio Televisión Española estaba así don Ernesto Káizer. Si según don Ernesto Káizer los que estaban en ese momento, eran sometidos al poder, es que él entonces estaba sometido al poder. Dicho cueda, cuídate de los florentinos y derivados, Ernesto Káizer. Cuídate de los florentinos y de los derivados. ¿A quién se referirá al hablar de los derivados de don Florentino? Igual son muy mal pensados, pero creo que a lo mejor el tema de don Florentino Pérez importaba un pledo y querían mandar mensaje al derivado que emite a esa misma hora en otra cadena. Dicho cueda, cuídate de los florentinos y derivados, Ernesto Káizer. También hablaron del tema de las eléctricas para poner a parir al presidente Diverdrola, señor Sánchez Galán. A Galán no le cuesta ningún trabajo, yo no tengo ninguna compasión por él porque él va a pagar la factura de la luz, si es que la paga, la va a pagar con total garantía. Ese no es el problema. No, ese cobra pero muy bien. Os cae fatal el señor Sánchez Galán, ¿eh? Pues ya tenéis algo en común con don Florentino Pérez. Que él también le caía fatal, el señor Sánchez Galán intentó echarlo, de hecho, de la presidencia de Diverdrola. Más que hablar de los audios del señor Florentino hablando de Casillas o Muriño, podéis hablar de los audios del espionaje que hubo en la guerra por Diverdrola entre el señor Sánchez Galán y el señor Pérez, solo que hay un procedimiento abierto a la audiencia nacional, por ejemplo. O por ejemplo hay un... ¿Qué es eso? Esa no es la esperanza de Triana, ¿no? No, no. ¿La esperanza de Puerta Giratoria? Ni la esperanza de Magarena. ¿Qué es la esperanza de Puerta Giratoria? La esperanza de Magarena que... ¿Cuál es la esperanza de Puerta Giratoria? La esperanza de acabar en un puesto muy bien remunerado. Sí, ya no lo sabemos, que la culpa de todo la tienen los exministros reciclados en las puertas giratorias de los consejos de administración de las eléctricas. Tiene muchísimo mérito porque en estos momentos no hay un puñetero ministro ni en el consejo de administración de Naturgy, ni en el de Endesa, ni en el de Iberdrola. ¿Pero qué sabré yo? No soy verificador y los verificadores no han hablado de esto. Creando una empresa pública que rompa el oligopolio, que se ha transformado en un auténtico cártel y segundo, que participe en las empresas en la medida que pueda. A ver si lo entiendo. No queréis que haya políticos en los consejos de administración de las eléctricas, pero queréis que el Estado intervenga, es decir, que meta a políticos en los consejos de administración de las empresas, como en Red Eléctrica. Ahí sí hay políticos, como es pública, ahí sí les tenemos. Ha comunicado, no, que me han despedido. Como todos los días, aquí está mi contrato y me despido, ¿no? Digo que me da risa. Pregunta, ¿es una carta de despido, como han dicho en un montón de digitales, o simplemente es el papel con el alta y baja por cuenta ajena porque termina el mes y por todas sus colaboraciones se le retribuye lo que merece? Porque pensará que aquí ganamos un dinero y que estamos ya asegurados. Esto no es una puerta giratoria. Que las tertulias no son puertas giratorias. ¿Cuántos periodistas han pasado sospechosamente de jefe de gabinete de un político o director de comunicación de un político a tertuliano en defensa del partido de ese político? ¿Jugamos a eso? Señor Oca, ¿qué le parece en su caso haber pasado de ser portavoz de un partido político en Andalucía, miembro de un consejo de administración de una televisión pública de Canal Sur, como consejero del PSOE, a tertuliano defensor del PSOE en A3 Media y en Televisión Española? Pero no, eso no es una puerta giratoria, ¿verdad? Nos vuelven a cerrar. Nos cerraron con un gobierno, ahora con otro, Bosch, pero aquí seguiremos. Pero habla con propiedad. No te echó un gobierno u otro. Te echó Mediaset, una empresa, la empresa que te pagaba. Decidió de repente que no salieras más en las mañanas de cuatro, aunque te siguió pagando hasta que acabó el contrato. Don Paolo Basile, háblalo con él. Por esas mismas fechas también echó a Don Alfonso Rojo. Y ahora te echa el nuevo consejo de Radio Televisión Española porque fuiste contratado en un momento en el que no había consejo de Radio Televisión Española. Si ha formado un consejo de Radio Televisión Española, pues quéjate al señor Pérez Torneros. Nos cerraron con un gobierno, ahora con otro, Bosch, pero aquí seguiremos. Le deseo lo mejor al señor Cintora. Creo que es muy buen tertuliano defendiendo las posiciones de los partidos políticos de izquierda. Confío en que encuentre sitio en alguna tertulia, pero considero que ponerle a alguien de su perfil presentando un programa político en una televisión pública es tan delirante como que hubieran puesto a Don Javier Negre o a Don Antonio Maestre. En cuanto a que el periodismo calla cosas, hombre, lo más grave que me ha parecido es cuando han callado sentencias. Y por ejemplo, que una empresa de la dimensión de MediaPro tenga que poner por sentencia judicial, por acuerdo judicial en su página web, reconocer que ha sobornado en el caso FIFA Gay y no lo saque ni un puñetero medio de televisión, eso sí, que me ha de sospechar del estado de los medios de comunicación de este país.